Hoy tenemos un invitado muy especial. Si te digo que es uno de los deportivos más vendidos mes a mes en nuestro mercado, que va por su sexta generación y que tiene más de medio siglo de historia a sus espaldas, seguramente te cuesta adivinar de qué coche se trata. Eso sí, si te digo que es todo un icono del estilo de vida americano, seguramente habrás adivinado ya que hoy nuestro invitado sorpresa es este Mustang GT 2018 en su versión convertible y en este espectacular color amarillo. Así que toma asiento porque el espectáculo va a comenzar. A primera vista, el Mustang resulta tan vistoso, tan imponente, tan sencillamente espectacular, que puedes caer en el error de pensar que esta edición 2018 es exactamente igual que la anterior, pero no es así. Cuando te fijas un poco, descubres un morro más afilado, unos faros con tecnología LED y unos pilotos tridimensionales, igualmente más modernos y sobre todo, unos escapes que no solo son más grandes y vistosos, también integran un sistema que permite modificar su sonoridad. En el modo buen vecino, lo puedes llevar más o menos calmado, pero cuando sales a carretera y seleccionas un modo deportivo... Las sensaciones en este Mustang GT V8 son realmente inigualables. Aquí tenemos un torrente de aire que se cuela en el habitáculo y que, bueno, por supuesto, interfiere en todo lo que podamos decir a nivel de confort, pero es todo un placer a nivel de sensaciones, pues el aire nos da en la cara de lleno y luego está la gran respuesta de ese V8 atmosférico, siempre vigilante, siempre latente, esperando a que le des ese menor golpe de pedal para ver cómo el morro se inclina justo delante de nosotros, un morro enorme que nos da unas sensaciones de puro sabor deportivo. Aquí no necesitamos tener la dirección más exquisita, que desde luego no la tenemos, o el cambio más efectivo del mercado. No, aquí lo que tenemos es un coche de sensaciones puras y reales, un auténtico Mustang que disfrutar al aire libre y que la verdad, cuando estás al volante de él, no lo cambiarías por absolutamente nada. A nivel técnico, el Mustang también ha evolucionado considerablemente, y es que sobre la buena base de un chasis ya calibrado al gusto europeo, y en esta última generación, los técnicos de Ford han introducido mejoras a nivel de rigidez y amortiguación. Con el motor sucedió lo mismo, aumentando su tamaño hasta los 5 litros, su potencia hasta los 450 caballos, y lo mejor de todo, recibiendo un sistema de doble inyección que ha mejorado su respuesta a bajo régimen. A este efecto, contribuye también el nuevo cambio de 10 marchas por convertidor de par, que sigue sin ser un prodigio en cuanto a rapidez y precisión, pero que mejora notablemente la respuesta del anterior. Eso sí, cuesta unos 4.000 euros más, por lo que sigue sin parecernos, el extra más recomendable. En el interior del Mustang sucede un poco lo mismo que en el exterior, encontramos varios detalles que han sido modificados para mejorar su aspecto general, pero que en líneas generales sí que es cierto que se conserva la mayoría de los elementos. Valoramos, por ejemplo, unos mejor acabados en los paneles de las puertas y, sobre todo, estos acolchados en la consola central que tienen buen tacto y que recuerdan al cuero sin serlo, por supuesto. También es verdad que el cuadro de mandos ha integrado una pantalla de 12 pulgadas que ofrece distintas visualizaciones y que, desde luego, es mucho más moderna que los típicos relojes analógicos, mientras que la pantalla central conserva su tamaño intacto, sus 8 pulgadas, y eso sí, ha mejorado su manejo, sobre todo el táctil, y también ha añadido el software de conectividad para smartphone de última generación que tiene Ford. Eso sí, hubiéramos agradecido también que algunos detalles como esta botonera, bastante clásica y de un plástico, digamos que algo rudo, al paladar europeo, hubiera sido reemplazada también por un control más sofisticado, lo mismo que este cajón que encontramos a la izquierda del volante y que también, la verdad es que tiene una forma de entrar y salir bastante clásica, digamos, lo mismo que el anclaje manual de la capota, que en este tipo de techos con sistemas automáticos ya está prácticamente en desuso. La capota del Mustang es suficientemente rápida, aunque requiere que nos detengamos por completo para poder accionarla. El maletero de 332 litros tampoco está nada mal, aunque son 110 menos que el Coupé, pero sin duda, lo mejor a nivel de equipamiento es disfrutar de unos amplios asientos forrados en cuero, calefactados y hasta ventilados, o de sistemas como el MyMod, que permite personalizar la respuesta de la dirección, la suspensión, el motor o el cambio de forma individual, y qué decir, de avanzados asistentes de seguridad, como el avisador de cambio de carril involuntario o el sistema anticolisión frontal, ¿quién se lo iba a decir al Mustang en los años 60? Pues ha sido todo un placer reencontrarnos con este Mustang y descubrir cómo Ford ha puesto toda su última tecnología al servicio de la diversión. Es verdad que tiene una capota que aísla mucho mejor que antes, pero cuando la retiramos disfrutamos de ese torrente de aire que nos gusta sentir en un verdadero descapotable como este. Lo mismo sucede con el chasis, que ha sido puesto a punto mucho mejor, permite enlazar curvas con mayor agilidad, pero sigue ofreciendo ese carácter americano, ese puro nervio y esas sensaciones tan directas que tanto nos gustan. Y por último, también es verdad que la tecnología de infoentretenimiento y sobre todo la electrónica ha sido calibrada para que disfrutemos tanto al volante como en el circuito de las máximas prestaciones de un V8 que sigue siendo una pura raza y un motor que no te cansas nunca de conducir. Así que eso mismo voy a seguir haciendo. Nos vemos en el próximo vídeo de carandriver.es ¡Gracias! 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 ¡Gracias!